Un buen dulce Un buen dulce Hey, soy tu placer Soy tu anhelar, ven a observar Mi carnaval, puedes vivir, tal vez morir Me atoraré, como si fuera Un buen dulce Un buen dulce Un buen dulce Un buen dulce Soy tu anhelar, no tu placer Hey, no sé por qué Soy tu anhelar, pero es verdad ¿Quieres probar? Quizá un pastel, tal vez un pie Sé que más hay, ¿no quieres? Un buen dulce Un buen dulce Un buen dulce Un buen dulce Soy tu placer, no tu anhelar Cielo artificial Dulce como el pan Brilla más, brilla más Brilla más y más Brilla más y más Brilla más y más Puede a las estrellas opacar Un buen dulce Un buen dulce Un buen dulce Soy tu anhelar, no tu placer Ven a comer Soy tu anhelar Soy tu anhelar Un buen dulce Un buen dulce Un buen dulce Cielo casting Un buen dulce Un buen dulce Cielo artificial, dulce como el pie Brilla más y más, más que las estrellas Cielo artificial, dulce como el pie Brilla más y más, mueve a las estrellas apagar